Clima de partido importante en el Parque Central. Nacional con Bergejo en la cancha y al posar para la foto un pedido a Fuchile. Primera pelota que toca el argentino y Nacional está arriba. El tiempo pasa y Bergejo motiva a Bueno para que encare a sus marcadores. Y después empieza el intercambio con los jugadores de defensor. Primero Cardachio. Después con el Coto Correa. Y más tarde, al no alcanzar la pelota, otro mensaje al zaguero Violeta. Más tarde nos deja sacar a Benavides. Empujón. Y otro empujón con Suárez participando desde lejos. Al final se gana la amarilla después de otro encontronazo. Ahora con Suárez. Partido caliente. Reyes sale lejos y Bergejo reclama al árbitro. Y luego siguen los intercambios. Y en medio de las discusiones, Waterman saluda a su nino. Y Bergejo la sigue con el Coto. Después de las palabras, la acción. Falta poco y la ventaja es mínima. Busca reacción de Oliva. Y en la jugada siguiente, Oliva traba tres veces. Y la jugada deriva en el segundo gol de Nacional. En pleno festejo, Bergejo se confiesa con Polenta. Está amonestado y no quiere correr riesgos. Entonces, el argentino, ante un saque de arco, le pide a Sebastián Rodríguez. Y luego le avisa a Conde a quien debe buscar. Último tiro libre del partido. Y para tapar a Reyes, todo es válido. Incluso bajarse un poco el pantalón. Nacional volvió a la victoria. Y encontró en Bergejo el goleador que necesitaba.